Hola, Benia. Señor Simancas, ¿me está mirando? Señor Guijarro, ¿me está mirando? Es que a lo mejor no me gusta como me miran. Tienen la suerte de que soy una mujer sensata, una diputada de Vox, y por eso no voy a hacer nada. Pero si yo fuera otro tipo de mujer por esa mirada, les podría denunciar por acoso y podría denunciar incluso por violación y habría que creerme porque soy mujer, porque yo lo valgo. Esa es esta ley. Esta propuesta mal llamada de libertad sexual pretende hacer creer a los españoles que gracias al Gobierno ninguna mujer va a volver a ser agredida o violada. Esta ley incide en la misma línea que la Ley Integral contra la Violencia de Género. Demonizar y criminalizar a los hombres como dictan los las y les talibanes del feminismo, como si la violencia sexual no estuviera ya regulada en el título octavo del Código Penal. Señorías, un momento, señorías. Por favor, si abandonan el hemiciclo lo hagan en silencio. Puede continuar. Ustedes se empeñan en esta ley inútil. ¿Por qué? La respuesta es obvia y doble. En primer lugar, se trata de una ley cuyo objetivo es el adoctrinamiento para poder seguir engordando sus chiringuitos feministas. ¿Cómo? Inoculando en la sociedad el concepto tóxico y perverso de que todos los hombres son muy malos y las mujeres somos muy buenas. En segundo lugar, la consecuencia derivada es devastadora. El enfrentamiento visceral entre hombres y mujeres a través de la criminalización y redenta del varón y de la creación del miedo irracional de la mujer. Esto sí es una fobia hacia los hombres que deberían tratarse con un especialista y no las fobias que ustedes inventan. Pero vayamos a los detalles, porque, aunque esta es otra norma de brocha gorda a la que nos tiene acostumbrados el Gobierno, tiene urdimbre que conviene desentrañar poco a poco. Desde el punto de vista de la técnica legislativa, ese proyecto de ley tiene el fangoso honor de haber recibido más palos que una estera del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado. Es una chapuza jurídica digna de un estudiante vacío de conocimientos legales, pero empachado de rollos feministas. Solo por ser una ley jurídicamente inútil habría que mandarla a chiqueros, pero como a ustedes no les gusta la tauroma, pues diremos que esta chapuza jurídica hay que mandarla directamente a la cochiquera. Pese a haber sido cocinada en el Ministerio de Igualdad, esta ley ataca de manera contumaz el principio de igualdad ante la ley. Desde el punto que solo busca que no consigue la protección solo de la mujer frente al hombre. ¿Cómo no se les cae la cara de vergüenza de hablar de igualdad? ¿La violencia sexual contra los hombres o contra los homosexuales no importa? Una de dos, o en su mundo feminista y morado, la única víctima posible es la mujer y el único agresor posible es el hombre. ¿O la violencia sexual que sufren los demás les importa un bledo? Y no sé qué opción de las dos me parece más grave. Ahora vamos a abordar las cuestiones del consentimiento, la carga de la prueba y la fusión de tipos penales, que no son cuestiones menores. Nuestro Código Penal define y tipifica la agresión sexual, el abuso sexual en relación a la falta de consentimiento. Su irracional propuesta elimina esta acertada y gradual distinción y engloba cualquier acto de esta naturaleza en el mismo cajón de sastre, poniendo a la misma altura una agradable lisonja, un piropo castizo, un comentario zafio, un comportamiento acosador o una violación. Para nublar aún más el horizonte de este tipo penal, proponen una definición del consentimiento sexual difusa, abstracta, difícilmente comprobable, con el ánimo de que la mujer pueda acusar más fácilmente al hombre. En consecuencia, se vulnera la presunción de inocencia del hombre, pues se pretende que la palabra de la mujer baste para condenarle. Con esta calamidad jurídica que acabamos de esbozar, de salir aprobada no importarán los hechos, ni la seguridad jurídica, ni la presunción de inocencia, ni la realidad. Todo girará en torno a la consigna feminista del solo sí es sí que pretende la existencia de un consentimiento explícito, verbal o no verbal. A ver, lo normal es que quien denuncia pruebe. En el caso que ustedes contemplan, en el que las mujeres tienen que ser creídas siempre sin pruebas, será el hombre el que tenga que demostrar que no cometió la agresión. Y no solo eso, deberá probar que la denunciante dio su consentimiento explícito. Y yo pregunto, ¿de qué forma? ¿Qué proponen a los hombres, incluidos los diputados de esta Cámara, en caso de que una mujer les acuse en falso sin pruebas? ¿Tendrán que ir mendigando un firme aquí? ¿Instaurarán el contrato sexual previo? ¿Se tendrán que descargar una aplicación creada al efecto? ¿Será preceptivo tener testigos durante el acto sexual? ¿Habrán de ir a un notario para certificar la legalidad de la coyunda? ¿Proporcionará al Ministerio Feminista algún tipo de artilugio homologado para que las mujeres otorguemos nuestro beneplácito acopular? Si esto les parece disparatado, aún hay más. ¿Qué ocurrirá si la mujer acusa falsamente de violación a un hombre después de haber dado su consentimiento, alegando que cambió de idea en mitad del acto? ¿Cómo se prueba entonces el consentimiento? ¿Habrá que decir sí todo el tiempo que dure el acto? ¿A intervalos regulares cada minuto, cada dos, cada cinco? ¿Podemos decir alguna palabra equivalente a sí? ¿Vale un sigue o un más? ¿Y el lenguaje no verbal? ¿Qué señales específicas tendrán validez para que un hombre no sea acusado de violador? Les iba a proponer que elaboren un catálogo de signos, señales y palabras y exigir que se acredite su aprendizaje con un carné similar al carné de conducir. Pero mejor no sigo porque no hay despropósito que ustedes no aprueben. Señorías, no queremos un Me Too, no queremos una caza de brujas contra los hombres, no queremos inocentes en la cárcel y violadores en la calle. Esta ley ni siquiera endurece las penas para quienes cometen actos contra la libertad sexual. Ustedes, mujeres que se llaman feministas y ustedes, hombres que se jactan de llevar el medallón de aliados, se rasgan las vestiduras defendiendo a la mujer, defendiendo su libertad sexual, pero con esta ley rebajan las penas por agresión sexual, se oponen a que los agresores estén en la calle, estén en la cárcel y fomentan la presencia en España de personas que provienen de culturas que no respetan a la mujer. La señora ministra Irene Montero ha sido estos días incapaz de condenar una supuesta agresión, con la prisa que sea usted en condenar una supuesta agresión si el hombre es blanco, porque los supuestos agresores eran marroquíes. Esa es su burda careta y eso es lo que le importa a usted, la mujer y su libertad sexual. ¿Y qué decir de la consideración de delito leve del acoso ocasional, que incluye el piropo y que ustedes identifican como acoso callejero? Para el feminismo, todo lo que pueda desagradar a una mujer de forma subjetiva es violencia y, por lo tanto, delito. Señorías, esto es una aberración. Pero una ley elaborada por un ministerio capitaneado por usted, rodeada de una condenada como Isabel Serra o unos imputados como Carlos Sánchez Mato o Celia Meyer, pues ¿qué puede salir mal? Desde su ministerio nos imparten sin complejos lecciones de igualdad y democracia, pero ya no nos engañan. Porque ustedes con una mano sujetan la bandera del feminismo, mientras con otra abren las fronteras a personas que no consideran a la mujer como iguales. Ustedes con una mano señalan al hombre por ser violento y potencial violador y con la otra abren la puerta de la cárcel a los agresores condenados para que estén en la calle. Ustedes con una mano ondean la bandera de la igualdad del GTBI y con la otra les excluyen de esta ley, además pisoteando el artículo 14 de nuestra Constitución. Ustedes con nuestra propuesta no solo quieren sostener su odio al hombre, también quieren adoctrinar a nuestros hijos en ese odio, vulnerando nuestro derecho a educarles según nuestras convicciones. Señora Montero, ya se lo dije una vez, pero se lo vuelvo a repetir, nuestros hijos no son suyos, nuestros hijos son nuestros. Esta ley demuestra una vez más que ustedes son el mal disfrazado de bien. Ustedes son el totalitarismo disfrazado de libertad. Ustedes son la discriminación disfrazada de igualdad. Ustedes son el odio al hombre disfrazado de defensa de la mujer, porque si algo caracteriza su feminismo es el odio. Señorías, los hombres y las mujeres hemos sido creados por Dios iguales en dignidad. Dice el Génesis, creó Dios al hombre a imagen y semejanza suya. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Los hombres y las mujeres somos como unión de personas distintas y complementarias. Somos distintos física, psicológica y espiritualmente. Pero ambos, con igual dignidad, aspiramos a la felicidad y a la plenitud en el amor que se expresa en dos actitudes, la entrega y la acogida mutuas que sacian el deseo de todo ser humano de amar y ser amado. Ustedes quieren dinamitar ese amor, nosotros defenderlo y ensalzarlo. Por eso está Vox hoy en esta tribuna defendiendo el amor, la familia, la dignidad y la igualdad. Porque a nosotros nos importan todas las víctimas de violencia sexual, nos importa todo el dolor, venga de donde venga y lo sufra quien lo sufra. Porque si no fuera así nos pareceríamos a ustedes y estaríamos contribuyendo a crear una sociedad enferma. Sin embargo, en Vox decimos trabajemos, protejamos y suframos por todos los que han sufrido agresiones sexuales. Por todos, sin distinciones, porque todas las personas son dignas de protección. Esta ley no va a mejorar la seguridad de las mujeres frente a las agresiones sexuales. Solo aumentará el riesgo para los hombres de sufrir denuncias falsas. Esta ley propiciará una mayor injerencia del Estado en nuestra vida privada y cercenará derechos civiles básicos y libertades. Señorías, si quieren proteger nuestra libertad, déjenos en paz. Déjenos en paz porque su ley viola la técnica jurídica más básica. Su ley viola derechos fundamentales, su ley viola la igualdad, su ley viola la libertad, su ley viola hasta el sentido común. Así que termino con una canción que es su canción preferida, ese sublime himno feminista, y les digo Gobierno socialcomunista, el violador eres tú. Gracias. 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 Gracias.